Hola chicos, vamos a hacer un ejercicio de sentadillas con el perro. Vamos a ver, no pesa nada pero... Está nada más para calentar. Empezamos con la clase de tenis. Para empezar, vamos a hacer unos ejercicios de golpe de derecha. Ya saben que puñadura utilizar, puñadura inter o semi-western, como se acostumbraron. Empezamos. Vamos a hacer 15 sombras, llevando la raqueta atrás. Y pasando el pie izquierdo hacia adelante para pegar bien adelante la pelota. Bien. Ustedes van a hacer 4 series de 15. Ahí llevamos una. Ok. Entonces pueden hacer 2 o 3, dependiendo de cómo calienten tan rápido o 4. Ok. Ahora vemos el golpe de revés continental y con la mano izquierda easter. Y vamos a hacer lo contrario, pie derecho adelante. Subimos la raqueta, bajamos y pegamos. Ok. Igual. Así que esto nada más es para calentar. Ok. Acá. Vamos la raqueta arriba. Más o menos a la altura de la cara, no tan alta. Y después pasamos pie derecho adelante. Al mismo tiempo llevamos la raqueta atrás. Hombro derecho adelante. Y pegamos igual adelante la bola. Ok. Terminamos la raqueta atrás. Donde ponen su codo izquierdo, hacia adelante. Ok. Pasamos. Con bastante energía, llevamos la raqueta, hacia adelante. Y hacia el otro lado. Ok. Hacia atrás, no se van a golpear ahí la espalda. Va. Eso. Vamos. ¿Cómo debemos de llevar la raqueta? Si pegamos con efecto, podemos bajar aquí la raqueta. O llevar casi casi así derechita con la marca, hacia adelante. Vamos a que pegamos un poquito más plano. Ok. Vamos con efecto. Acostamos más la raqueta. Y raspamos hacia arriba. Ok. La empuñadura varía, ya saben. O bajas un poco. O la pones más derechita. Ok. Va. Igual. Tres series, cuatro series. Ok. Y mandan el video. Después de esto, mandan el video. Para ver que lo están haciendo. Ok. Bien. Ok. Yo creo que es suficiente con eso. Para calentar. Y lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a pelotear un rato. En pared, porque no hay otra parte. No tengo cancha. Entonces. Pero tengo una pared. Entonces lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a pelotear. Ok. Iniciando. Vamos a ver primero el golpe de revés. Que es el más dificilito. Y el que casi se entrena un poco menos. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la empuñadura continental. Con la mano derecha. Ok. Y. Ponemos la mano izquierda. Ok. Arribita. O sea, arribita en el grip. De la derecha. Y con la empuñadura. Instear. No están acá. Vamos aquí. Aquí. Fácil. Ok. Más continental. La corremos un poquito más hacia atrás. Y ya tenemos ahí el Easter de revés. Ok. Me paso por una pelota. Ok. Acatamos un poquito la muñeca. Haciendo unos cuantos golpes hacia abajo. Ok. Para calentar ahí la muñeca. Ok. Ahora sí empezamos. Ok. Vamos a empezar. Y ya les había dicho que golpe de revés. Y. Sería este. El golpe. Ok. No vamos a llevar la raqueta tan atrás. Porque. Estamos golpeando. Muy corto. Ok. Si tienes ahí en tu casa una pared. Este. Más bien un patio muy largo. Muy grande. Lo que puedes hacer. Es pegar desde el fondo. Pero bueno. Vamos a empezar con este ejercicio. Y luego. Este. Ya me consigo una. Un patio más largo más. O una pared allá en la calle. Y pues vamos a hacer un golpe. Más largo. Ok. Si no puedes golpear. A dos manos. Y hacer este ejercicio. Miren como estamos parados. Pie derecho adelante. Pie izquierdo atrás. Dejamos botar la pelota delante de nosotros. Y solo tocamos. Con la mano izquierda. Ahí les va. Con la mano izquierda hacia adelante. Ok. Y sin bajar tanto la raqueta ni nada. Ok. Tienetal. Y izquierda. Easter. Vamos a empezar. A pegar. Con solo. La mano izquierda. Ok. Venga. Sale. Podemos hacer. Unas cinco o seis. Peloteos. Unas cuatro series. Ok. Cuatro series. Con solo la izquierda. Recuerden que el golpe de revés. La mano izquierda es bien importante. Es la que pega. Ok. La derecha acompaña solamente el golpe. Y le da un poquito más ahí de. Eh. Fuerza. ¿No? Ok. Entonces. Vamos con la mano izquierda a hacer cuatro series. De. Vamos con cinco. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Acuérdense que no lleven tan atrás la raqueta. Porque estamos muy cerquitas de la pared. Va. Otra. Cuatro. Cinco. Ok. Llevamos dos series. Venga. Cinco. Ok. Tres series. Y una más. Ahí está. Cuatro series de cinco. Hacemos una más. Con la mano izquierda. De diez. Si logras hacerlo. Pues subes el video. Ahí va. Ahora lo que vamos a agregar va a ser la mano derecha abajo. ¿Verdad? Ok. Para hacer todo el golpe completo. Con dos manos. Ok. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Bien importante. Pie derecho adelante. Pie izquierdo atrás. Ok. Y al momento de golpear. Si la pelota baja mucho. Baja tú también tu rodilla. Derecha. Ok. La izquierda se baja solita. Bajando la de derecha. Baja la izquierda. Ok. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Llevamos una serie. Venga. Ok. Dos series. Es no pegues tan fuerte porque te va a regresar la pared. Te la va a regresar más fuerte obviamente. Y no vas a poder pegar. Ok. Entonces. Solo toquecito. Ok. Ahí no sé cuánto llevemos. Vamos una más. Ok. Ahí está. Bien. Ya llevamos las cuatro series de revés. Ya a dos manos. Tú vas a hacer. Si puedes. Haces. Bueno. Si puedes. O sea. Vas a hacer las series de cinco. Cuatro series de cinco. Y si puedes de diez. Aviéntatelas. Ok. No está tan difícil. Solo es práctica. Ok. Entonces. Ok. Vimos el revés. A dos manos. Para aquellos que. Pedrito. Que. Se avienta su revés a una mano. Ok. Bueno. Sería. Obviamente con una mano. Y sería. No con la empuñadura correcta. Que usas tú. Para pegar desde el fondo. Tienes que usar. Una empuñadura. Continental. Para hacer este ejercicio. Ok. Vas a tomar. Tu empuñadura continental. Ok. Sale. Aquí va a ser bien fácil. Miren. Toman de este perfil. Bajan su mano. Y ya tenemos la empuñadura continental. Ok. Entonces. Vamos a hacer esto. Ok. Sale. Maqueta. Atrás. Pego. Ok. Así. Sin poner la mano izquierda. Primero hacer esto. Ok. Igual. Cuatro series. De cinco. Si logras hacer diez. Te las avientas. Ok. Y ahora. Bueno. Vamos a ver. Ahora vamos a utilizar la mano izquierda. Para poner atrás la raqueta. Ok. Ahí va. Ponemos atrás. Igual el mismo parado. Pí derecho adelante. Pí izquierdo. Atrás. Ok. Esto es lo que vamos a hacer. Esto estamos dejando botar la pelota en el piso. Vas a abrir. Si tú le pegas a una mano. O a dos. Igual. Vas a abrir la raqueta. O sea. Vas a levantar tantito. Para poder hacer esto. Ok. Levantarla. No tan derechita. Ok. Levantarla. Vale. Queda de esta forma la raqueta. Ahí se ve. Así queda. Ok. Recuerda que vas a tener que pasar esa red. Entonces tiene que ser así la raqueta. Ok. No tan, no tan, este, forma, así tan derechita, ¿no? Entonces tiene que ir un poquito más abiertita para poder levantarla. Ok. Vamos. Bueno. De revés a una mano. Ok. Ok. Vamos. Aquí ya vimos los dos ejercicios. Primero el ejercicio de calentamiento que viene siendo. Estar pegando. Cuatro series de diez sombras. Ok. Y revés también. Cuatro series. Si tú le pegas a una mano. Pues va a hacer este el ejercicio. Vamos a hacerlo de una vez. Ok. Venga. Y ahora sí con la empuñadora correcta. Ok. De revés a una mano. Que no es la continental. Es un poquito más. Corrida hacia atrás. Ok. Mister de revés. Y pegamos. Ok. ¿Qué hacemos? Pasamos el pie derecho adelante. Ok. Raqueta atrás al mismo momento que vamos a llevar el pie derecho adelante. Y bajamos la raqueta a la altura de donde creamos está el bote. ¿Verdad? Si sabes leer bien la bola, pues ya te vas a dar cuenta de dónde. Vamos arriba, en medio o muy abajo. Ok. Entonces, vamos arriba, pasamos el pie derecho y vamos a pegar la zona media. Aquí. Ok. Terminamos la raqueta arriba. Ok. 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 No la subas aquí, ni nada. No la subas aquí, ni nada. Vamos a hacer esto. Ok. Abrir bien la mano izquierda y subir la cabeza de la raqueta al pegar. Ok. Va. Cuatro series de diez. Ok. Es bien importante, al menos para mí, saber pegar a dos y a una mano. Ok. ¿Qué prenderlo? Va. Ok. Miren cómo paso mi raqueta atrás, parada, abajo, parada, paso mi pie derecho adelante y aquí es donde decido dónde pegar a la bola. Si veo que está en la zona media, pues desde acá llevo mi raqueta aquí, zona media. Si veo que la pelota va a botar muy bajo, entonces bajo la raqueta y ahí levanto. Ok. Entonces, ok. Cuatro series y con energía. Está al otro lado de la raqueta. Ok. Bueno, ya nos aventamos ahora los tres ejercicios. Ok. Empare de dos manos a una mano. Este. El calentamiento igual a dos manos a una mano. Y este es el video de el lunes. Ok. Va a ser el de lunes. Espero estén todos bien. Y este, me mandan ahí sus videos. Ok. De cómo lo están haciendo. Ok. Saludos de Dios. Gracias. 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 Gracias.